La presidenta del Tribunal de Ejecución Penal, Aleida Jiménez, se presentó este jueves ante la Fiscalía del Distrito Judicial de Duarte para dar seguimiento al caso donde un joven y una menor intentaron asaltarla, causando fractura en un hombro. Sí, mi hija, hubo un intento, me arrastró, y las cámaras ayudaron muchísimo, porque ahí fue que se pudo identificar, poca fue el pueblo que lo identificó. No, que la justicia actúe como en otros casos, normal, yo ni siquiera fui a la Fiscalía por si tengo algo que firmar y ni siquiera a este despacho he entrado. Espero que se me le dé el trato a mí personal como a cualquier ciudadano, porque nosotros los jueces es lo que tenemos que hacer, tratar a todos por igual. Si yo entro, no quiero que se piense, no, a la hora de la medida, si Dios me lo permite, yo voy a estar como cualquier ciudadano. No quiero privilegios ni para él ni para mí.